Muy buenas hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos la segunda parte de la entrevista con Gonzalo Argo en redes sociales que en la primera parte nos habló un poco sobre cómo influye la composición corporal y en definitiva cómo establecer los objetivos a largo plazo cuando se compite en powerlifting y en esta parte vamos a ver un poco más cómo se planificaría la temporada a nivel de nutrición en un powerlifter desde que decide competir hasta el día de la competición e incluso después de la competición. Es una entrevista también bastante práctica como la primera, estoy seguro de que os va a gustar mucho y quería recordaros otra vez que precisamente sobre este tema voy a dar yo un módulo en un curso en Estepona que se va a celebrar los fines de semana en mayo y junio y que va a ser bastante interesante porque va a haber profesores como Víctor Bravo de The MediFitness o también Álvaro Guzmán y yo voy a dar precisamente el módulo sobre nutrición en deportes de fuerza que bueno no es estrictamente de fuerza sino que van a ser deportes como powerlifting, halterofilia, deportes de contacto como puede ser el boxeo o incluso deportes de velocidad como puede ser carreras desde los 100 metros hasta los 400 metros o incluso crossfit que al final es un deporte muy mixto y vamos a tocar también algunas cosillas. Así que pensároslo porque abajo voy a dejar un código para que podáis acceder al curso de una forma más económica y además si utilizáis el código me estáis apoyando. Y también me estáis apoyando si hacéis uso de nuestros patrocinadores que por una parte tenemos a ManaFood una empresa que te prepara la comida y te la trae a casa para que no tengas que cocinar, limpiar ni fregar los platos y tenéis un código de descuento con el código FITMAN con un 10% de descuento en todas las compras desde la primera vez que lo uséis. Y por otra parte tenemos a AudioFit que es una empresa que te proporciona clases de nutrición, entrenamiento y fitness en general mediante audio para que puedas aprender mientras vas en metro, mientras estás cocinando, etc. Y que tenéis un mes gratis en la aplicación si utilizáis el enlace que os voy a dejar abajo. Así que nada, con esto me despido y vamos con la entrevista. En un ligero super hábit, para alguien que quiera afinar lo máximo posible, quiero decir. Para alguien que tenga ya experiencia, que... Sí, o porque para un novato al final va a ser matar mosca a cañonazos, pone demasiado detalle en eso. Sí, exacto. Vale, pues por lo general yo lo que recomiendo en base también a la fase de la preparación obviamente es estar como mínimo en un estatus normo energético. En una persona que vaya a estar plano en una categoría también hay que tener en cuenta que en esos casos las mejoras a nivel de rendimiento van a venir a por cambios en la técnica por mejora, perfeccionamiento de la técnica, o por detalles mínimos, o por incremento de seguir mejorando a nivel de adaptaciones neuromusculares. Esas personas, si es verdad que todo lo que se vaya mejorando a nivel de composición corporal, pues bienvenido sea, pero ya te digo que la mayoría de cambios van a venir o por cambios a nivel o adaptaciones a nivel de... inducidos por la programación del entrenamiento, ¿vale? Más que por cambios a nivel de composición corporal. No va a ser lo más relevante, ¿no? Entonces, en esos casos ya te digo, buscar algo que sea lo más sostenible posible. Yo lo que intento poner como base es que obviamente haciendo las cosas bien y en base a la evidencia científica actual que tenemos, que son, pues bueno, principios muy similares a una persona que esté entrenando en el gimnasio por mejorar a nivel de estética, por mejorar la hipertrofia, etcétera, que como yo digo siempre, la masa muscular no la regalan, es muy complicado de ganar, ¿no? No suele distar mucho los requerimientos energéticos y la composición de la dieta de una persona que entre en el esfuerzo, una persona que entre en el gimnasio por ganar masa muscular. Lo que intento siempre es que sea lo más sostenible posible, que la adherencia sea lo mejor posible y lo más sostenible. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la nutrición a nivel de rendimiento es la variable que te puede cambiar drásticamente el entrenamiento en cuestión de 24 horas, es decir, tú no comes en 24 horas o comes mil calorías menos de las que debes y al día siguiente de entrenamiento lo vas a notar, 100% seguro, o sea, lo vas a notar. Y en ese momento, de forma aguda, ya no tiene solución. Es decir, si tú entrenas por la mañana, lo que hayas comido el día anterior es lo que va a determinar el rendimiento de esa sesión, ¿vale? Entonces, yo os intento dejarlo claro siempre y digo, haz las cosas bien y en gente que a lo mejor no controlo tanto el tema de la nutrición y veo que la programación o el rendimiento a nivel de programación fluctúa demasiado o no progresa o progresa menos de lo que debía estar progresando, siempre pregunto porque sé que la nutrición, incluso más que el descanso, sé que va a ser el principal problema. Vale, ¿y te suele encontrar mucha gente que come por debajo de lo que necesita o es más común lo contrario? Bastante gente, bastante gente. A ver, en Powerlifting hay las dos vertientes, ¿no? En relación con lo que me has preguntado al principio, que cómo haría para que una persona gane más, que quiere subir de categoría o que quiere ganar más muscular, cómo debería comer. A ver, en el Power lo que ocurre es que el entrenamiento no está orientado a mejorar las adaptaciones morfológicas, ¿no? Por lo tanto, aunque comas más, sí vas a mejorar un poco a nivel de ganancia de masa muscular, pero lo que importa también es el estímulo, ¿no? Entonces, ya retomando un poco lo que me has preguntado antes, es importante atacar esa guía a nivel de entrenamiento, pues mejorar volumen, más sobrecarga progresiva, etcétera, que es muy importante. Por comer más, lo único que vas a hacer es ganar grasa corporal, ¿vale? Y luego, en el caso contrario, pues hay gente que, claro, o sea, va a entrenar con un objetivo de mejorar su fuerza máximo y no entiende que hay una conexión muy grande entre la masa muscular que tú tengas y el rendimiento que vayas a tener y que para mantener esa masa muscular o para generar más tienes que tener un estatus energético al menos positivo o al menos neutro. Entonces, bueno, me encuentro con bastantes casos de que hay gente que come por debajo de los requerimientos, ¿no? Vale. Pues ahora que sabemos un poco los requerimientos energéticos en un powerlifter, el siguiente paso sería la distribución de macronutrientes. Entonces, ¿qué proporción o qué cantidad respecto al peso corporal recomendaría en cuanto a proteínas, grasa e hidrato de carbono? Pues en cuanto a proteínas, dado que, bueno, el daño muscular muchas veces es menor que lo que se genera en entrenamientos con más volumen porque al fin y al cabo sí es verdad que lo que genera el daño muscular es la tensión mecánica pero también el volumen, también el estrés metabólico, también la liberación de calcio del retículo pues genera ciertos procesos de degradación a nivel proteica, ¿no? Y por lo general el daño muscular debería ser menos o se debería minimizar como objetivo de la programación porque no es lo que se busca, ¿no? Lo que se busca es mejorar el rendimiento, no generar más daño a nivel tisual. Entonces, a nivel de proteína vamos a manejarnos en unas cifras muy similares a las de un entrenamiento enfocado a hipertrofia pues estamos hablando en torno a 2, hasta 2,6 gramos por kilo de peso corporal total en base también en el estatus energético, ¿vale? Y luego en cuanto a porcentaje de grasa pues aquí hay que distinguir un poco al aporte de grasa etética en función del sexo, en función de hombres y mujeres, ¿vale? En el caso de mujeres, pues yo suelo mantener como umbral mínimo un 30% del aporte energético total diario, ¿vale? De ahí para arriba y en el caso de hombres pues aproximadamente un 20% en el caso de un déficit energético que intento que el aporte de hidrato de carbono cubra la mayor parte de los macros que consuma a lo largo del día pues más o menos en 0,6 gramos por kilo no suelo bajar de ahí nunca, ¿vale? Vale. Entonces ya quedaría otro tema importante porque al final, por ejemplo, esta mañana he estado leyendo sobre el tema de los déficits nutricionales y por ejemplo puede existir riesgo de déficit de vitamina B cuando existen pérdidas de peso muy bruscas aunque luego he visto que lo más probable es que no afecte eso o que no se dé ese déficit en esas pérdidas de peso brusca pero ¿cuáles son los déficits a nivel de micronutrientes, fibra, etcétera? ¿Qué más te encuentras en los deportistas y cómo podemos solucionarlo? Pues mira, el tema del powerlifting por lo general ya te digo que la alimentación se descuida muchas veces bastante y se tiende a comer bastante mal o sea, se tiende a tener hábitos alimenticios bastante poco saludables el problema es que se asocia muchas veces voy a entrenar fuerza, me da igual cuidar mi salud no tengo por qué tener más precaución a nivel de lo que como y ya está, ingesta de calorías, ingesta de calorías y ya está y como yo digo, porque comas un superávit de mil calorías no te va a suponer ninguna ventaja y muchas veces la densidad nutricional de esos alimentos a nivel de micronutrientes y de fibra como bien estás diciendo, es bastante pobre entonces, bueno, a nivel personal no lo sé porque la gente con la que trabajo pues intento que coman lo más saludable posible sea cual sea el objetivo estar por encima de 40 gramos de fibra de ingesta diaria al menos y luego a nivel de micronutrientes a ver, esto es complicado como bien dices porque no hay mucha evidencia de que a nivel de rendimiento pues aportar o no vitaminas del grupo B incluso megadosis vaya a mejorarlo si hay que, por ejemplo, con el tema de antioxidantes a nivel de suplementación sobre todo pues hay que tener cuidado por las interacciones que puede tener la interferencia de la ganancia de fuerza y de hipertrofia usar, por ejemplo, pues un gramo de vitamina C no tiene ningún tipo de sentido ni antes ni después de entrenamiento ni en cualquier otro momento pero sí, de lo que tengo más conocimiento y más constancia de que hay un déficit que es algo prácticamente epidémico es de vitamina D de vitamina D porque además es una vitamina que no solo afecta al metabolismo del calcio sino que también afecta a la función muscular y la regeneración tinsular a nivel muscular tiene mucha interacción con la reparación con la regeneración muscular por activación, proliferación y diferenciación de células satélites que son unas células que están, para que la gente lo entienda una especie del reculimiento de sarcolema del músculo esquelético que migran a la zona donde está dañado el tejido y lo que hacen es generarse nuevos mionúcleos para poder alimentar, por así decirlo a todo el tejido anexo a dicho mionúcleo y poder generar estructuras y seguir favoreciendo la ganancia de masa muscular entonces bueno la vitamina D como te digo interfiere en muchos de estos procesos y además por salud soberana y velocea me he encontrado con gente relativamente joven que tiene hiperparativismo secundario por un déficit de vitamina D aunque suene heavy gente de 20 años entonces bueno es una vitamina que yo intento que la gente se suplemente prácticamente ya sea en verano o en invierno porque suele haber un déficit constante y eso está documentado a nivel científico incluso en poblaciones del norte o del sur de España los niveles en suero de hidroxivitamina D suelen ser muy similares y bastante deficitarios claro pero en toda la población es decir esto no afecta solo a deportistas que es lo curioso no, no en toda población a medida por ejemplo que la gente hay condiciones especiales por ejemplo la obesidad la vitamina D es liposoluble ¿vale? y dependiendo que metabolito pues obviamente se almacena en mayor o menor medida a más largo plazo en ciertos compartimientos a nivel corporal entonces se sabe que la obesidad afecta tanto a la biodisponibilidad de la vitamina D que consumimos de la vitamina D3 ¿vale? por el calciferol porque hay más secuestro de la misma a nivel del tejido adiposo y lo mismo para la biosíntesis la biosíntesis que se produce a través de la radiación solar para generar metabolitos bioactivos pues igual hay menos biosíntesis en personas obesas por eso los requerimientos a nivel de suplementación son mayores en comparación con población normo peso y en personas por ejemplo ancianas población anciana pues que van más abrigados que salen menos a la calle que hacen menos deporte eso ya es una locura vale me gusta que hayas hecho esta puntualización y también el tema de cómo afecta a la obesidad a las necesidades de vitamina D porque es importante eso que comentas de que al final se queda secuestrado en el tejido adiposo y esto hace que tengan menos biodisponibilidad y por último aparte de micronutrientes también hay que hablar un poquito sobre el momento de las ingestas qué importancia tiene el timing nutricional en el caso de un powerlister y cómo lo gestionaría es muy importante la comida por entreno pre-entreno da igual hacer ayuno cómo lo harías pues partiendo de la base que obviamente lo que va a primar siempre es el estatus energético hay que tener en cuenta que los extremos en esto nunca son buenos vale o sea como yo digo el tema del timing y la frecuencia lo que afecta sobre todo a la frecuencia de ingestas lo va a determinar un factor principalmente bueno dos factores principalmente pero el estatus energético es decir las necesidades energéticas que requiera vale porque no es lo mismo una persona que esté consumiendo 5000 kilocalorías al día que tengo unos cuantos que consumen cifras de ese calibre o una persona que consuma 2000 vale ¿por qué? pues porque una persona que consuma 5000 kilocalorías le es inviable hacer 3 comidas al día o sea es que no no tiene ningún tipo de sentido vale entonces en ese caso pues si tiene que meter 7 comidas al día y puede y le es sencillo y le genera mejor adherencia a la dieta yo no le voy a decir nada y en el caso contrario una persona que coma 2500 calorías y le es más fácil hacer un desayuno una comida en la cena y a lo mejor una comida líquida un batido de proteína lo que sea a media tarde a media mañana y es perfectamente viable también no va a notar ninguna ninguna diferencia a nivel de rendimiento respecto a hacer una cuarta ingesta o una quinta ingesta no es demasiado relevante siempre y cuando no te vayas a extremos como bien digo lo que genera o lo que facilita mejor dicho las adaptaciones a nivel de entrenamiento es al menos meter 4 comidas de proteína al 10 vale que suele ser lo recomendado de 0,55 a 0,6 gramos por kilo en cada ingesta que también además del total del total de proteína que se ingeran todo el día es importante lo que se ingiera en cada comida por la respuesta fisiológica que tiene en nuestro organismo a una ingesta de proteína dietética vale 10 gramos pues no te va a suponer una respuesta a nivel de retención de aminoácidos por ejemplo a nivel de tejido muscular pero por encima de 30 gramos que suele ser la cifra estándar de proteína alto valor biológico por cada comida de ahí para arriba puedes repartirlo como le sea más fácil a la persona en concreto vale es decir que el número de comida al final se individualiza según lo que le sea más fácil a cada persona y el reparto de proteínas que metas al menos 30 gramos en las tomas de proteína que hagas y las distribuyes a lo largo del día como quieras exacto tampoco hay que ser hay gente que se asignó mucho con esto y que es demasiado bajo mi punto de vista teórica ¿por qué? porque la mayoría de estudios que examinan la respuesta fisiológica que hay entre una ingesta de proteínas o aminoácidos miden ciertos marcadores pero que no son no están midiendo la hipertrofia directamente ¿qué quiere decir esto? que tú puedes aumentar la MPS durante dos horas después de entrenar ¿vale? pero eso realmente va a ser relevante en comparación con aumentarla para la hipertrofia que puede ganar la persona la masa muscular que puede ganar en dos años o en tres años o en seis meses no da igual ya te digo yo que no además no lo digo yo es que lo dice la ciencia básicamente y no hay que confundir esto ¿vale? o sea el tema de estudios a nivel de síntesis proteínica y demás tienen como objetivo comprender los mecanismos por los cuales se produce ¿vale? porque obviamente es necesario conocer las bases moleculares para tener una respuesta más global pero el desenlace primario fuerte que debería estudiarse es eso ¿vale? es lo mismo pongo un ejemplo para que la gente lo entienda es lo mismo que el tema del colesterol y la enfermedad cardiovascular el colesterol es un marcador ¿vale? un desenlace subrogado pero no se está midiendo la mortalidad que es un desenlace fuerte entonces realmente ¿sabes lo que te quiero decir? no, no son cosas que son completamente diferentes y que muchas veces no son sustitutas una de otras o no hay una correlación real iba a poner el mismo ejemplo precisamente y siguiendo con el timing en cuanto a las comidas pre-entrenamiento y post-entrenamiento ¿qué importancia tienen y qué nutrientes meterían en estas comidas? ¿y en qué momento las haría respecto al entrenamiento? el tema de la comida pre-entrenamiento yo lo que no suelo recomendar es entrenar en vacío dicho vulgarmente es decir sin nada de ingesta energética lo primero porque a nivel psicológico es bastante desagradable o sea tú vas a entrenar y tienes hambre y no tienes ganas de entrenar obviamente ¿vale? entonces sobre todo gente que entrena por la mañana pues intentar buscar también en el momento de día en el que se vaya a entrenar y en el que se vaya a hacer la comida pre-entrenamiento lo primero lo que mejor te siente porque hay gente que le gusta comer sólido ¿vale? hay gente que se puede comer 200 gramos de carne con X cantidad de patata o de arroz o de lo que sea o pan y fruta y hay gente que le sienta muy mal y prefieren entrenar más más ligeras también ya te digo que es muy muy variable en base a la persona yo lo que suelo recomendar es que al menos dos horas antes ya en base en base a los gustos personales de una a dos horas antes se haga una ingesta pues a lo mejor de proteína de 30 gramos de proteína como te digo y de máximo un gramo por kilo de peso corporal de hidrato de carbono tampoco suelo recomendar más porque no te va a aportar nada y vas a ir demasiado pesado a entrenar vale ¿y post-entrenamiento? post-entrenamiento pues mira a nivel de hidrato de carbono como por lo general a no ser que entrenes imagínate una persona que acaba de entrenar que a mí me ha pasado a las 9 de la noche ¿vale? y por el motivo que sea la siguiente sesión tiene que entrenar por la mañana o porque no pueda por la tarde porque te ha cambiado el horario pues ahí sí es importante es dar un poquito más de prioridad a la reflexión de hidrato de carbono ¿vale? porque se sabe que sí puede haber una interferencia en el rendimiento cuando la ventana entre sesiones de entrenamiento a lo mejor es de 8 horas o menos ¿vale? pero para una persona que entrene con 24 horas o 18 lo que sea entre sesiones de entrenamiento el tema de hidrato de carbono no va a ser demasiado relevante más allá de lo que puedas contribuir al estatus energético total ¿vale? claro el resumen al final es que lo que queremos con el post-entrenamiento es reponer los depósitos de glucógeno exacto y es verdad que pueden reponerse algo más rápido si comes justo después de entrenar pero igualmente se van a reponer si no comes justo después de entrenar lo que pasa es que tardan más exacto además estamos hablando como si recuerdas como he dicho antes en el tema de un entrenamiento a lo mejor de 12 series o de 9 series de 3 inferior que la depresión es de un 20 al 30% de glucógeno no se tarda nada en repletar eso vale totalmente y ahora quiero un poquito que me cuentes porque hemos hablado de cosas muy teóricas de cuáles son los requerimientos energéticos la distribución de macronutrientes pero ¿qué problemas te encuentras en la práctica con los atletas para que puedan llevar a cabo todos estos consejos? pues mira el principal problema suele ser muchas veces falta de organización al fin y al cabo todos queremos entrenar y tener buen rendimiento pero todos tenemos o un trabajo o tenemos que estudiar o salimos de casa no es mi caso pero sales de casa a las 9 de la mañana la mayoría de personas y tienes que entrenar a las 8 de la tarde y tú hasta ese entrenamiento pues tienes que hacer una serie de comidas etcétera ¿qué ocurre? que aquí es lo que yo digo siempre hay que facilitar las cosas hacer las cosas lo más sencilla posible ¿vale? no tiene sentido que le diga a la persona que se haga 4 comidas súper sofisticadas y muy preparadas cuando eso va a ser va a ser inviable ¿no? entonces la mayoría de veces es falta de tiempo que no es falta de tiempo sino falta de organización ¿no? entonces ya te digo que el principal problema que suelo encontrar casi siempre es ese falta de organización o prejuicios a nivel de estoy en clase que me dirán la gente si me ven comiendo o me ven con un batido o lo que sea suele ser lo más habitual ya te digo que muchas veces luego ves a gente que se dedica semiprofesionalmente a esto porque no considero que sea profesional porque nadie vive esto porque es un deporte remunerado que que tienen su trabajo que están todo el día en la oficina y que van a entrenar a mejoras 8 nubes de anoche y comen pues un bocadillo a mediodía en la oficina o desalando gente de Estados Unidos por ejemplo que no se complica lo más mínimo entonces muchas veces hay que intentar eso buscar lo que sea más factible con tu día a día esto no es la vida de nadie aun por mucho que te guste no es en lo que tienes que basar tu vida ni tiene que condicionarte sino todo lo contrario tienes que ser algo que disfrutes que te permita ser mejor en tu día a día que te permita ser mejor en el trabajo etc entonces buscar al fin y al cabo lo más factible vale y como soluciona este problema de organización digamos es decir que consejos sueles dar en plan prepararse tupper dejar la comida preparada utilizar eso es muy personal obviamente porque hay gente también que yo que sé que come con su familia que come con más personas pero digo al fin y al cabo tienen que tienen que entenderte o sea si no es nada malo ni nada negativo y muchas veces en esto también el entorno afecta y yo considero que aquí a nivel de sociedad no hay una infraestructura por así decirlo que soporte bien esto sobre todo ni a nivel de sociedad ni a nivel de infraestructura de gimnasios ni de nada entonces muchas veces es complicado todo en global y parece que todo va en contra de ti para que no entrenes para que no comas bien pero hay que sacarse las castañas del fuego y buscar las herramientas como puedas y si tienes que dejarte la comida preparada el día antes y dedicarle una hora pues hacerlo yo tengo la suerte de trabajar entre comidas desde casa pero incluso a mí me pasa a veces de que digo ostras me tengo que ir a entrar en una hora y no he hecho la comida y no he comido ¿qué hago? pues tienes que buscar un plan B siempre hay que tener un plan A un plan B y un plan C porque hay gente que dice no, hoy no he podido comer ¿qué hago? no sé qué pues tienes que buscar una alternativa secundaria te tomas 30 gramos de proteína de suelo con amiropectina y una fruta no es lo más óptimo pero es mejor que nada entonces bueno siempre tener alternativas y no ser demasiado demasiado extremista totalmente al final quien quiere hacer algo busca las razones o la forma de hacerlo y no las excusas exacto y pasando al último bueno todavía no es el último pero el penúltimo sí la penúltima pregunta es suplementos que consideres que pueden ser útiles en un powerlifter vale pues aquí hay que diferenciar un poco por el tipo de programación que lleva un powerlifter un powerlifter perdón que no es lo mismo que una persona que entrene culturismo que entrene por estética que la suplementación no va a ser la misma o no va a tener un potencial efecto orgogénico en el powerlifting y a lo mejor lo puede tener en el entrenamiento más enfocado de hipertrofia pues básicamente lo que suelo recomendar o lo que suelo trabajar son con suplementos básicos tipo proteína de suelo por facilitar la ingesta diaria de proteína vale no por el tipo de proteína en sí creatina monohidrato algo de hidrato de carbono líquidos de rápida absorción principalmente por si la persona no puede comer demasiado a lo largo del día por cuestiones de organización y también por facilitar otra vez más al cómputo energético total vale y luego a nivel de adaptógenos pues a lo mejor ashwagandha suele ser lo que más recomiendo que básicamente lo que hace es modular la respuesta fisiológica que tiene el organismo al estrés tiene bastante evidencia científica de que mejora la recuperación a nivel de disminuye el daño muscular a nivel de andrógenos de hormonas pues si es verdad que aumenta parece aumentar un poco la testosterona aunque en rango en rango fisiológico tampoco es que sea demasiado relevante y luego lo que suelo recomendar también es melatonina a la hora de mejorar la calidad de sueño y el descanso y vitamina D vale cafeína cafeína sí pero pero el tema de los estimulantes que se me olvidaba es bastante delicado de usar porque lo primero ya no sólo por la tolerancia que se genera que después tú puedes estar consumiendo una dosis bastante alta de cafeína durante tres semanas y seguir teniendo un efecto orgogénico sino por la interacción que suele tener luego con el descanso y con la vida en general de la persona vamos a ver la mayoría de personas entrenan cuando acaba su día a día sus obligaciones que suelen ser las seis de la tarde las ocho de la noche las nueve a las diez yo no le digo a nadie ni loco que se tome 400 miligramos de cafeína a las ocho de la noche porque al día siguiente me viene a mi casa y me da como un bate en la cabeza ¿vale? dice no he dormido estoy destrozado en el trabajo o lo que sea entonces bueno hay que intentar también buscar un poco el equilibrio sí lo suelo recomendar por la mañana sobre todo ¿por qué? porque la cafeína se sabe que cuando se consume por la mañana equipara o igual el rendimiento que se suele tener por la tarde cuando estás habituado a entrenar en ese horario ¿vale? sin el consumo de cafeína entonces bueno el efecto orgogénico de la cafeína en ese caso es reducir la potencial pérdida de rendimiento que hay en estas situaciones vale otra cosa que yo he comentado aquí ya mil veces pero que veo que la gente mal utiliza la cafeína por decirlo de alguna forma porque al final acaban tomándola a diario y termina adaptándote a ella entonces el día que no la tienes incluso te dan dolores de cabeza el rendimiento es más pequeño y al final yo lo que siempre recomiendo es que se utilice como tú dices por ejemplo el día que vayas a entrenar aisladamente por la mañana pues yo recomiendo lo mismo que si un día vas a entrenar por la mañana o que si un día por cualquier motivo tienes menos energía has dormido peor es un día que tienes que un entrenamiento más exigente en esos días utilizarla pero que no sea la norma utilizarla sí exacto además de que como bien dices a ver lo del tema de disminuir el efecto ergogénico aunque es una burrada hay estudios que examinan dosis altísimas de cafeína creo recordar que eran de 9 miligramos por kilo a 11 y incluso en esos rangos siguiendo aumentando la dosis sigues teniendo un efecto ergogénico en personas ya habituadas pero es que tú imagínate el estudio este estaba hecho en personas que consumían creo que de 400 a 600 miligramos no recuerdo bien pero vamos que consumían dosis bastante altas de forma habitual y claro te metes 9 miligramos por kilo y tienes un efecto ergogénico pero es que eso es un disparate vas a tener ansiedad posiblemente tengas problemas a nivel luego también de conciliar el sueño etc yo lo que recomiendo es que por ejemplo dosis bajas de 2 miligramos por kilo está empezando a haber evidencia científica de que pueden mejorar el rendimiento en deportes de fuerza antes simplemente lo que mejoraban era un poco el tiempo de reacción la percepción del esfuerzo etc pero está empezando a haber evidencia científica en esta línea entonces yo lo que recomiendo es que si la gente viene en el trabajo que yo entiendo que viene un poco todavía espesa mentalmente y quiere pues un poco centrarse y tal puede ser una opción bastante válida y obviamente reservarlo para los entrenamientos que sean más demandantes vale ya hemos acabado un poco con el tema de suplementos y en general la dieta en el día a día y por último me gustaría que me cuentes un poco cuáles serían los protocolos que propondría en la semana previa una competición te digo semana por decirte un periodo de tiempo el propio día de la competición y post competición que serían los principios básicos que seguirían en la dieta de un powerlifter pues mira yo lo que intento siempre que que hagan es que no no se hagan demasiados cambios en cuanto a los hábitos alimenticios diarios vale pero dependiendo del caso obviamente en el caso de que quiera perder peso de que quiera perder un 3% vale por ponerte una cifra objetiva por lo que suelo hacer es reducir más o menos un 40% la carga de hidratos de carbono que tiene diaria vale y sublo ese gap energético esa diferencia con incremento en los ácidos grasos la proteína suelo dejarla igual porque no hay ningún déficit energético y lo que suelo también hacer en el caso de que haya que perder peso corporal es hacer un incremento en la ingesta de agua durante 72 horas durante 3 días vale aproximadamente entre dependiendo del peso de la persona vale que esto es esto es relativo de unos 6 a 8 litros diarios de agua vale sin manipulación de sodio ni de ingesta de 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 electrolitos suelo intentar incrementar un poco la ingesta de sodio porque el incremento de diuresis también lleva acompañado que haya un incremento de de sodio vale aunque sean pequeñas cantidades y luego que aproximadamente en el día de la competición si por ejemplo el pesaje es por la mañana el día antes perdón si ingiera alrededor de un litro de agua que se elimine la ingesta de agua en las últimas horas del día esto también dependiendo del margen que tenga para perder peso y que luego obviamente antes del pesaje se intente comer algo por ejemplo hay casos en los que pasan cuatro horas desde que te despiertas hasta el pesaje y casos en los que pasan treinta minutos o una hora vale treinta minutos no pero bueno poco tiempo entonces intento que si pasa cuatro horas o que si pasa un tiempo considerable que la persona en cuestión pues ingiera algo simplemente por mantener estatus energético y no llegar en vacío a la competición que tenga el menor aporte de peso neto obviamente es decir que sean cosas con muy poca agua pues carne deshidratada o hidrato de carbono que sea también deshidratado pan tostado lo que sea cosas que aporten muy muy poco peso vale que parece una tontería y mucha ansiedad energética por ejemplo en gente que ha competido este fin de semana aquí en las regiones de Madrid por lo que suelo recomendar es crema de arroz papilla de bebé con muy poca agua con a lo mejor he hecho una especie de pasta con proteína de suero y a lo mejor con crema de cacahuete con 30 o 40 gramos que parece que no pero son 40 gramos únicamente de peso y estás ingiriendo ahí 300 calorías vale entonces pues suele ser un poco lo que lo que recomiendo mucha densidad energética en esos casos poco poca ingesta de fluidos hasta después del pesaje y básicamente eso vale es decir resumiendo mucho la semana antes reducción de los hidratos de carbono y aumento de las grasas para mantener el mismo consumo energético total y los tres primeros días de la semana previo a la competición tres o cuatro aumentar la ingesta de líquidos a 6 u 8 litros y después ir reduciéndola hasta que el día anterior se beba un litro y se elimine prácticamente del todo en la última hora del día el agua exacto por ejemplo si la persona compite un sábado vale pues el martes el miércoles y el jueves se incrementaría la ingesta de agua vale y luego el viernes se limitaría a lo mejor a un litro y a partir de las 8 de la tarde no se bebería nada y luego pues pesaje pues obviamente lo que hemos dicho antes rehidratar tanto a nivel de fluidos como a nivel de sodio que hay un estudio por ejemplo que se mide la pérdida de rendimiento en press de bank creo recordar al perder un 2% de peso corporal se mide en estado de deshidratación y de hidratación y la rehidratación únicamente se hacía ingiriendo agua no se no se el sodio que hay en el agua es mínimo no cubre las pérdidas que hay obviamente bajo mi punto de vista está mal hecho entonces aún así no había pérdida de rendimiento pero si se puede hacer mejor vale pues creo que queda bastante claro todo y quieres decir algo que no te haya preguntado a lo largo de la entrevista pues la verdad es que creo que está todo bastante completo hemos tocado muchos detalles pero bueno sobre todo que la gente haga las cosas y que entre en la disciplina porque le guste de verdad no porque quiera parecerse a nadie o porque quiera un físico que piense que le puede dar ese deporte que eso siempre yo lo que intento transmitir al fin y al cabo si es verdad es que hay atletas de powerlifting que tienen un físico increíble pero es como consecuencia del rendimiento que tienen yo siempre que me preguntaron otro día curiosamente si quieres entrenar por estética por conseguir un cuerpo entrena con ese objetivo y por las vías que te permita obtener ese objetivo de forma eficiente y si te gusta el powerlifting de verdad que sea por el por el rendimiento porque ahora creo que hay una maraña de gente que va de una cosa a otra y viceversa que al fin y al cabo no acabas disfrutando ni una cosa ni la otra y vas dando muchos bandazos que al fin y al cabo bueno entrenas pero no es la forma más óptima buen consejo y hablando de consejo esta pregunta la hago siempre a todos los invitados y es que si solo puedes recomendar un hábito o una acción que si los oyentes realizan si es un hábito a diario y si es una acción pues una sola vez que pueda ayudarle en cualquier aspecto de su vida ya no necesariamente relativo al powerlifting ni a la nutrición sino en cualquier aspecto de su vida ¿qué hábito o qué acción recomendarías? Pues esto es complicado decir solo una pero bueno yo creo que en base y en relación a lo que hemos dicho antes paciencia yo creo que más que organización iba a decir organización pero yo lo que diría es paciencia que es lo que veo que falta más últimamente en la gente que entrena y que hace este tipo de deportes falta mucha paciencia al fin y al cabo esto como he dicho antes es algo que lleva años que es un deporte que yo considero muy bonito porque te permite pensar a largo plazo ¿vale? y en otros deportes o eres alguien ya y tienes un rendimiento relevante a los 10 años o a los 12 años porque necesitas adquirir unas habilidades que no puedes aprender de durante mientras eres adulto porque no porque no se puede por las condiciones físicas y a nivel de no entiendo esto pero a nivel de capacidad de aprendizaje etcétera no te lo permite como se desarrolla la mente a medida que pasa unos años considero que es un deporte como te digo muy bonito porque te permite pensar muy a largo plazo y tener planes muy a largo plazo tú puedes decir yo quiero levantar o mi objetivo es levantar 300 kilos en peso muerto 350 lo que sea puede ser perfectamente factible si haces las cosas bien y si eres paciente y lo más importante es mirar siempre de donde vienes es decir está bien compararse con los demás y al fin y al cabo esto lo decía otro día somos competitivos por naturaleza a todos nos gusta compararnos con los demás y ser mejores que los demás pero es importante tener paciencia y para eso muchas veces lo más fácil es mirar para atrás ver lo que estabas haciendo hace 3 años y decir posiblemente dentro de 3 años mire para atrás y esté en un punto bastante mejor del que esté ahora que eso la gente muchas veces se lo olvida y dice joder siempre me estoy comparando con uno o con otro además cada vez sale gente que tiene mejor rendimiento y que gana X kilos en un movimiento en un tiempo récord pero bueno tú mírate respecto a ti mismo y ya está y eso es lo que realmente importa sin duda y es al final esto de la paciencia un valor que es muy importante que transmita el powerlifting y el deporte en general porque vivimos ahora mismo en un mundo en el que todo es gratificación instantánea de abres el frigorífico tienes comida de que mira Instagram y tienes like que te aburres durante un segundo y ya estás cogiendo el móvil es decir no sabemos estar incómodos en ninguna medida y al final entrenar la paciencia por ver los resultados te va a hacer entrenar esa incomodidad en cierto modo si, si totalmente ya te digo que es verdad que a nivel de entrenamiento pues hombre yo no a nivel de paciencia tampoco quiere decir que tengas que estar haciendo lo mismo 20 años que obviamente puedes entrenar con diferentes sistemas con diferentes estrategias simplemente porque también te puedes aburrir eres humano pero hay que ser paciente hay que tener paciencia y saber que esto es un proceso lento y que dura muchos años o sea la mayoría de gente a la que se quiere parecer el 90% de las personas que entrenamos esto que quiere tener un rendimiento similar es gente que lleva que claro luego indagas y luego miras en la vida de esas personas y dices joder es que cuando yo no sabía que era una sentadilla ellos tenían 13 años y ya estaban entrenando o en países por ejemplo de Europa del Este o en Rusia que hay mucho más cultura de esta yo sigo por las redes sociales a muchos retras de allí que son padres que es gente mayor y tienen niños de 10 años que están no es que estén compitiendo ni nada por el estilo pero aprenden a hacer los movimientos ¿vale? en el gimnasio aprenden a entrenar y claro luego el potencial que tiene esa gente cuando tengan 16 años es que te llevan 10 años de ventaja y tú no puedes viajar en el tiempo al fin y al cabo el tiempo en este deporte como siempre digo es algo que juega hasta cierto punto al favor de la persona y eso hay que tenerlo muy en cuenta y va asociado a la paciencia porque como no tengas paciencia es imposible pues lo dejamos ahí paciencia y ¿qué contenido recomiendas ya no sobre esta temática sino sobre la que sea en cuanto a libros podcast canales de youtube páginas web cuentas en redes sociales? pues mira en cuanto a información yo creo que al fin y al cabo esto es un deporte bastante nuevo ¿vale? no es como por ejemplo la la alterofilia y que ahora mismo hay gente muy buena que está pues investigando mucho que está experimentando mucho sobre todo porque al fin y al cabo en este deporte se cogen las bases un poco de lo general de libros de periodización deportiva y de programación bastante antiguos bueno tema mesociclos etcétera que no suele aportar nada nuevo pero a mí un grupo de entrenadores que me gusta bastante son los de reactive training system que son americanos y que hacen bastantes formaciones y bueno es una forma de pensar tampoco quiero hacer demasiado demasiada publicidad ni anticipar demasiado a la gente a modo de de spoiler la temática que suelen tratar pero es una forma de pensar diferente e intentan comprender el por qué ocurren las cosas es decir intentan obtener datos de por qué una persona responde así de cómo intentar predecir lo que va a ocurrir que considero que en este deporte lo más complicado es predecir lo que va a ocurrir en el futuro porque tú tienes una persona y quieres que tenga aquí rendimiento para un día en la competición pero es que eso es muy parece que no pero es filar muy fino vale entonces considero que realmente lo más lo más lo más bonito al fin y al cabo yo de cuentas por ejemplo de grupos de entrenadores pues lo que recomiendo es a reactive training system a otros que creo que son de eslovenia que se llaman the strength guys por si quieren buscarlo the strength guys escrito en inglés y suelen ser a los que a los que más sigo ya te digo luego he leído a nivel de libros de Bompa de Tudor Bompa el libro que tiene de priorización deportiva luego starting strike de Marri Ripetoe puede estar bien a modo de iniciación sobre todo para conocer la técnica de los ejercicios tiene tiene varios varios vídeos en youtube suele ser lo que más sigo actualmente lo apunto todo y lo dejaré en la descripción para quien quiera buscarlo son recomendaciones que hasta ahora no se habían dado tanto aquí pero que creo que son buenas en general y quieren nominar a alguien para que venga al podcast pues mira me gustaría nominar porque creo que ya lo he dicho más personas y sobre todo porque hablará un poco en líneas diferentes a lo que a lo que hago yo que no sé si ha salido ya a Miguel Ángel Florido Miguel Ángel Florido estuvo aquí estuvo aquí pero yo estoy encantado de que vuelva vale pues a Miguel Ángel Florido porque tengo bastante relación con él y luego también a mi compañero que se llama Listing with Science en Instagram que creo que ya ya había nominado a alguien se llama José Miguel que es compañero mío además de de trabajo y bueno ya te lo digo independientemente no porque sea compañero mío que yo he trabajado solo la mayoría del tiempo y llevo ahora justo un año trabajando con él porque considero que es una persona que hace esto porque le gusta de verdad le gusta mucho y sé que disfruta mucho haciéndolo su trabajo y creo que puede puede salir una entrevista bastante bastante curiosa con él vale pues lo apunto y espero poder sacar un hueco en la agenda para hacerlo porque al final se están acumulando ya las entrevistas y por último ya háblanos un poquito sobre ti cuáles son tus objetivos a corto medio y largo plazo donde podemos encontrarte en definitiva la promoción la promoción pues mira yo como bien te he dicho llevo dedicando yo tengo 28 años que cumplo ahora en breves y yo llevo desde más o menos los 21 que acabé de estudiar dedicándome dedicándome a esto en mayor o menor grado pero siempre he tendido a dedicarme al entrenamiento y a querer aprender por mi cuenta y sobre todo a esforzarme para ser mejor al día a día a nivel de competición por ejemplo pues ahora mismo no tengo ningún objetivo que también me lo preguntaron el otro día de volver a competir a corto plazo como digo no quiero decir que no vaya a volver a competir pero sí es verdad que pasa ahora por ejemplo por rachas a nivel deportivo un poco más inestables por así llamarlo porque también hay momentos que hay situaciones a nivel personal pues a nivel laboral a nivel de otros temas de la vida que no te permiten entrenar como quieras porque también hay que tener como quieres que también hay que tener en cuenta que no se puede muchas veces con todo y esto también hay que hay que ser inteligente y saber cuándo se pueden hacer las cosas y cuándo entonces he tenido ahora un tiempo de bastante no regresión pero sí bastante estancamiento a nivel de entrenamiento por cuestiones ajenas a lo que he podido controlar yo y nada ahora estoy intentando volver a tener todo más controlado y a volver a tener la misma sensación cuando entrenaba que cuando tenía más o menos 22 años que iba al gimnasio a hacer entrenamiento como si fuese el último que iba a hacer en mi vida no de hacer el loco ni mucho menos pero sí de hacerlo con las mismas ganas que lo hacía en ese momento es un poco el objetivo que tengo a corto plazo simplemente disfrutar lo máximo que pueda del día a día que creo que es lo más gratificante que se puede tener pues a darle caña que estoy seguro de que vas a retomar esa motivación porque es lo que dices al final llevamos muchos años entrenando y hay rachas y rachas y siempre hay que pasar páginas decir esta ha sido peor esta ha sido mejor y tiras para adelante y al final a ti se nota que te apasiona esto así que estoy seguro de que va a ir bien seguro que sí pues nada por mi parte ya yo creo que hemos tratado todos los temas que quería tratar así que darte las gracias otra vez porque aparte de haber aceptado mi invitación al podcast la información que has dado me ha gustado bastante y creo que a la gente le va a aportar bastante así que muchas gracias pues nada gracias a ti por la invitación y nada vamos a ir despidiendo así que un saludo y a seguir creciendo hasta luego